Con un homenaje al líder histórico de nuestra revolución, Fidel Castro, por el aniversario 98 de su natalicio, inició en Holguín el tercer ejercicio de vigilancia popular integrado. En la actividad donde estuvieron presentes las máximas autoridades de la provincia, los CDR entregaron un reconocimiento a nombre del pueblo holguinero a los miembros del MININ por su desempeño y los resultados en mantener la tranquilidad ciudadana. El antecedente que hemos tenido es que los dos encuentros o las dos acciones anteriores se han observado incluso resultados concretos en cuanto a lo que nos hemos propuesto. Esta ocasión no va a ser la excepción, pero quiero transmitir que el principal objetivo es la decisión irrevocable de resistencia ante algo que es sagrado, que es mantener la tranquilidad ciudadana. Y sabemos que hay una acción enemiga para tratar de bolcotear esa tranquilidad que hemos logrado. El ejercicio de hoy va a estar dirigido también para demostrar la fuerza, la unidad del Ministerio del Interior y el resto de la organización en función de esa tranquilidad ciudadana. Luego de informar el objetivo de la dinámica nocturna, las fuerzas del orden público partieron al cumplimiento de su misión y luego el ejercicio continuó en la zona 300 de los CDR de la comunidad de Villanueva III, donde fue abanderado el destacamento de vigilancia popular revolucionaria con el nombre de Ernesto Che Guevara. Allí el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, Joel Caipo Ruiz, acompañado de Manuel Hernández Aguilera, gobernador, y otros dirigentes del territorio, intercambió con los vecinos acerca del rescate de la Guardia Sederista y la protección de los objetivos económicos y sociales del barrio, como las bodegas, que son objetos de hechos delictivos contra los productos de la canasta familiar normada que tanto le cuestan al país arreciado por el bloqueo. Fue un reporte de Rafael Oramas y Luis Enrique Díaz en Primer Plano.